¿Lo estas vendiendo? Si Si No es grande pero que lo quiero es tan caro Que lo que ese es bueno Si no las dos son bien los carros También los tres para que tengamos mas 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 vontade Es cachorrito todavía no? Un año Un entero todavía Esta pequeño Esta como que decimos poner unas 20 Este uno pero cruzadón Este uno pero cruzadón Un 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 Un